¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol & Fan. Bueno, pues lo que sí que parece que está bastante cerca es efectivamente la renovación de Neymar por el Paris Saint-Germain, una vez que el jugador brasileño ha asimilado que el FC Barcelona no es el destino al que debe apuntar su futuro, sino más bien quedarse en el Paris Saint-Germain e intentar establecer un proyecto duradero y de largo plazo que de alguna manera le entregue a él la vitola de icono del equipo, de jugador franquicia o como se le quiera llamar. De hecho, comentan que Neymar ya se ha puesto en contacto con Leonardo y le ha comunicado sus, entre comillas, exigencias. La primera de ellas no es una subida salarial, sino simplemente que su salario, de hecho, no se vea afectado por el tema COVID. Es decir, que los 30 millones de euros que cobra netos anuales se sigan manteniendo como está. Luego parece que también le ha dejado entrever una lista o una serie de refuerzos que convendría fichar de cara al año que viene para fortalecer al equipo y es que al fin y al cabo, si todo se va a construir en torno a la figura de Neymar, evidentemente el jugador va a tener mucha voz y mucho voto en este equipo. Lo que no sabemos es cómo se va a tomar eso Tuchel. Yo creo, personalmente, tal y como vienen diciendo los rumores, que Tuchel va a abandonar el barco al final de esta temporada si no consigue, bueno, consiga o no consiga, sinceramente, algo más grande que la Ligue 1. Yo creo que Tuchel tiene sus días contados en el Paris Saint-Germain, seguramente por agotamiento, seguramente porque entienda que su proyecto ya ha finalizado en el Paris Saint-Germain. Pero bueno, lo más importante aquí es que efectivamente parece que Neymar se va a quedar finalmente en el Paris Saint-Germain, que no va a seguir rondando la idea de fichar por el Barcelona, no va a hacer ningún tipo, ni a protagonizar ningún tipo de drama como ocurrió el año pasado y yo creo que ya por fin se ha dado cuenta de que seguramente lo mejor tanto para él como para su futuro, como para su carrera, es efectivamente quedarse en el Paris Saint-Germain, convertirse en uno de los jugadores franquicia y listo, más allá de que luego se quede Mbappé o no. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, el Dr. J, futbolan fan.